Ayer comenzamos con las entrevistas, que es una de las secciones nuevas del 2018, que a mí me fascina. Yo hice muchísimas entrevistas en la televisión y siempre me gusta, disfruto hacer entrevistas. Y ayer estuvo Sartori. Juan Sartori, que es un enigma para todos, ¿no? Ya lo conocimos. Ya lo conocemos porque antes... Y a muchos le están preocupando. Muchos que se están preocupando. Pero eso demuestra un poco lo que es el panorama político actual, ¿no? Una figura que es un enigma, crece. ¿Le preguntaste varias cosas y sabía? Le pregunté muchísimas cosas. Le pregunté el himno. Parte del himno nacional y le faltó alguna palabrita. Bueno, pero siempre nos pasa todo. A todos nos pasa. A todos nos pasa, Nebran. Pueden preguntarme el himno que yo... ¿Vos lo sé? Sí. ¿Ves todo el himno? Sí. ¿Cómo es el himno a cantar? Todos los tenemos. No, no voy a cantar el himno porque primero nos tenemos que parar. Claro, claro, tenés razón. Y vamos a joder al camarógrafo que está sentado de brazos cruzados. No, ¿cómo? No, está ya parado. No, está parado. Pero viste que a través de un programa en La Mira, del periodista Pereira, hicieron un par de preguntas. Él en el Pará de Soepeñarol, como promete a la gente, no sé, 100.000 empleos. Sí, brutal. Brutal. Pegar 100.000 puestos de trabajo. Sí, 100.000 puestos de trabajo. Y cuando le pregunta si sabía cuál era la tasa del desempleo, el salario mínimo, el salario mínimo. Vi la nota como tenía Sartori el otro día, vi la nota. Es como que no le supo contestar. No sabe el salario mínimo, el déficit fiscal y algo de los jubilados. A ver, uno no puede tener toda la información, pero si vos vas a ser candidato, tenés que mostrar seguridad y no flaquear en nada. Igual, muchos mostraron seguridad, no se están gobernando. Sí, claro, claro, claro. A mí no me interesa en defensa de nadie, pero tampoco, no sé cuántos de los que hoy están en la carrera tienen claro esos datos también. Saben todo. Ni cuánto sale el litro de leche, ni el boleto. Por eso. Son preguntas que creo que son zancadillas. Sí, claro. En un periodismo serio son zancadillas. A mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta.